¡Muy buenas a todos, carpes! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al comienzo de las curiosidades de la saga de Depredador o Predator. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las curiosidades que existen sobre la saga, o sea, sobre la primera película de Depredador. Tenemos unas ciento y pico curiosidades otra vez, son vídeos largos, me quitan mucho tiempo, así que perdón si alguna semana subo menos vídeos que otros. Pero bueno, vamos a empezar con la saga Depredador, hablaremos de la 1, la 2, después Depredados y Depredador. Y las dos últimas películas van a ser el Versus de Alien vs. Depredador, la 1 y la 2. Luego haremos un parón antes de ir con Halloween y hablaremos de 13 fantasmas, que tengo muchas ganas de hablar de ella porque tengo un vídeo preparado sobre 13 fantasmas bastante interesante. Así que, nada, vamos con estas curiosidades de Predator, la primera película de todas. Y antes, os dejo con los saludos en el vídeo de hoy. ¡Suscríbete al canal! Jess Ventura Jess Ventura estaba encantado de saber por el departamento de vestuario que sus brazos eran una pulgada más grandes que los de Arnold Schwarzenegger. Le sugirió a Schwarzenegger que se midieran los brazos y que el ganador recibiera una botella de champán. Ventura perdió porque Schwarzenegger le había dicho al departamento de vestuario que le dijeran a él que los brazos los tenía más grandes. ¡Vaya trolaso este chuache! La película proporcionó muchas dificultades a los actores durante el rodaje. De sanguijuelas, serpientes, humedad sofocante, calor y un terreno muy complicado para poder andar tranquilamente. Todas las escenas nocturnas fueron filmadas durante temperaturas heladas, lo que fue especialmente duro para Arnold Schwarzenegger durante la segunda mitad de la película. Cuando el barro que tenía que usar, que en realidad era arcilla de cerámica, se volvió frío y húmedo, le advirtieron que bajaría unos grados su temperatura corporal y se estremeció sin parar, incluso cuando intentaron calentarlo con lámparas, algo que solo hizo que la arcilla se secara. Trató de beber Jagger Tea, una mezcla de aguardiente, para calentarlo, pero esto solo consiguió emborracharlo. El efecto de camuflaje de invisibilidad se logró con un traje rojo brillante, porque era el opuesto más lejano al verde de la jungla y al azul del cielo, del tamaño del Predator. El rojo se eliminó con técnicas de Chroma Key dejando en un área vacía. Después se repitió la toma sin que los actores usaran una lente un 30% más ancha en la cámara. Cuando las dos tomas se combinaron ópticamente, la jungla de la segunda toma llenó el área vacía. Debido a que la segunda toma fue filmada con una lente más ancha, se pudo ver un contorno vago del Predator con el escenario de fondo doblando su forma. La línea de Dutch ve al helicóptero es el eslogan favorito de Arnold Schwarzenegger de todas las películas que ha realizado. Después de que Dutch empala a un tipo malo contra un poste de madera con su machete, pronuncia al inmortal Quédate. Esto aparentemente fue improvisado por Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger recomendó a Jess Ventura para Blaine después de entrevistarlo para el papel. Pensó que se parecía a su personaje, era lo suficientemente grande y tenía una voz profunda y era varonil. Carl Withers bromeó en una entrevista que Arnold Schwarzenegger lo hizo adicto a fumar puros durante la grabación de esta película. Arnold, que es famoso porque sabemos todos que le gusta fumar puros, le ofreció uno a Withers. Inicialmente lo rechazó porque él no fumaba desde sus días como jugador profesional de fútbol, pero al final cedió. Una vez que Withers lo probó, Arnold le dio una caja completa de puros como regalo. Withers terminó esta parte de la entrevista mirando a la cámara y diciendo alegremente, El concepto original de esta película se originó como una broma. Arjen dijo que la única persona con la que Rocky Balboa todavía tenía que pelear, era contra E.T. el extraterrestre. Peter Kulen se mostró reacio a asumir el trabajo de expresar al Predator, ya que se lastimó la garganta interpretando al personaje principal de King Kong en la película del 76, pero finalmente aceptó después de ver una imagen de la criatura en la que no tenía máscara. Arnold Schwarzenegger perdió más de 25 libras antes de que comenzara la filmación, con el fin de encajar mejor en el papel de un agente de guerra especial, que sería delgado además de musculoso. Jean-Claude Van Damme fue elegido originalmente para interpretar al Depredador, con la idea de que la estrella de acción física usaría sus artes marciales para convertir al Depredador en un gran cazador ágil parecido a un ninja. Sin embargo, el diseño original del Predator era demasiado engorroso y difícil de manejar en la jungla, y Van Damme no podía hacer los movimientos que requerían. Además, se informó de que Van Damme se quejaba constantemente de que el traje del monstruo estaba demasiado calentorro, lo que hacía que él se desmayara dentro del traje, además que expresaba sus reservas en numerosas ocasiones sobre el hecho de que no aparecería en la cámara sin el traje. Van Damme finalmente fue retirado de la película, básicamente por ser demasiado bajo, Arnold Schwarzenegger y su equipo eran culturistas y medían bastante más que él. Fue reemplazado por Kevin Pittel Hall, que medía bastante más, y el traje fue rediseñado porque incluso con un actor más imponente se sintió que no provocaba suficiente miedo. La sangre del Depredador, esa sustancia pegajosa con el color del Mountain Dew, se hizo en el set usando una mezcla del líquido del interior de las barras luminosas Ike y Jelly. Shane Black odiaba las gafas que le dieron para usar como Hawkins. Quería usar auténticas gafas balísticas militares usadas por tropas reales en el campo, pero John McTiernan quería que se viera lo más geek posible. El disfraz de Predator pesaba más de 200 libras, y aunque Kevin Pittel Hall de 1,75 metros era un hombre grande y poderoso, tenía que estar conectado a una plataforma para permitirle moverse de manera más creíble. El distintivo sonido de chasquido y gorgoteo que hace el Depredador a lo largo de la película fue pensado por el propio Peter Kulen. Después de que los productores se acercaron a él para darle una voz al Predator, se sorprendió porque no tenía idea de cómo se suponía que sonaría una criatura así, sin mencionar que los productores estaban reacios a mostrar lo que el personaje finalmente iba a hacer. Ellos cedieron y le mostraron el diseño, y Kulen, quien pensó que el Predator se parecía a un cangrejo de herradura moribundo, recordó cuando era un niño, y que cuando giraba uno de estos cangrejos, éste gorgoteaba, y eso se convirtió en el sonido del Predator. El personaje del Predator nunca tuvo la intención de hacer el distintivo sonido de click. Peter Kulen además había terminado 11 carretes de King Kong, y tosía sangre, así que eligió esta vocalización porque era suave para su voz. Parte del rodaje fue 48 horas antes de la cena de ensayo de la boda de Arnold Schwarzenegger. Jess Ventura se burlaba de él por sus nupcias, a menudo arruinando Tomás. A John McTiernan no le hizo ninguna puta gracia, Schwarzenegger se perdió la preparación final, y María Sieber, la que se iba a convertir en su mujer, no estaba contenta con esto porque pensaba que su mente estaba más centrada en la película que en su propia boda. La mayor parte del elenco y equipo sufría de diarrea del viajero. En el hotel mexicano en el que vivían tenían problemas con la purificación del agua. Las únicas personas que no se enfermaron de esto fueron Arnold Schwarzenegger y John McTiernan. Los editores de sonido llamaron a la pistola de hombro del Predator la Parrot Goon, porque cuando se movía independientemente del Predator mientras apuntaba, les recordaba a Peter Sellers con un loro de goma en el hombro. Serpientes y escorpiones venenosos reales invadieron el set durante el rodaje. A John McTiernan no le gustaba Puerto Vallarta, porque las hojas marrones lo hacían parecer menos una jungla. En una entrevista, Carl Withers dijo que los actores se despertaban en secreto a las 3 de la madrugada para hacer ejercicio antes del rodaje del día. Withers también declaró que actuaría como si su físico le fuera naturalmente dado, y que funcionaría solo después de que los otros actores no estuvieran a la vista. La compañía de seguros del estudio no aceptaría asegurar la producción a menos que se contratase un guardaespaldas para Sony Landon, con el único propósito de proteger a la gente del propio Sony. El guardaespaldas siguió a Sony por todas partes para asegurarse de que este no se peleara con nadie, ya que era conocido por ser violento y tener mal genio. Las mandíbulas del depredador fueron idea de James Cameron, quien dijo, sabes, siempre he querido ver algo con mandíbulas. Stan Winston dijo, mmm, eso es una idea interesante, y comenzó a dibujar las ahora famosas mandíbulas del depredador. Entonces, entre la pintura rastafari que había en la oficina del Joel Silver, y la idea de la mandíbula de James Cameron, Winston ideó a Stan Winston's Predator. Y James Cameron además se atribuye el mérito al cabrón. Bill Duke improvisó el afeitado. El equipo se apresuró a entrar en el set para hacer una navaja que chorrease sangre. Algunas de las primeras tomas del depredador se lograron con un doble con un traje rojo, que luego se superpondría con el efecto visual, pero lo que realmente quería él era un mono. John McTiernan consiguió su mono, pero una vez que se le puso el traje rojo al mono, estaba tan avergonzado por el traje que se escondía, y se subía a un árbol y se encogía de miedo. Eso no es lo que suelen hacer los monos en libertad. El arma parecida a un machete que Dutch le lanza al malo fue hecha especial para la película por un fabricante de cuchillos que intentaba vender sus productos a la producción de la película. John McTiernan no estaba contento con ninguno de los cuchillos existentes, y le preguntó si podía fabricar un machete en su lugar. Terminó siendo mucho más grande y pesado de lo que se esperaba, por lo que se agregó la broma de quédate conmigo como una forma de que Dutch se deshaga de él. Schwarzenegger le dio al director al final del rodaje este machete, y todavía lo tiene. El estudio eligió Boss Studio para el primer diseño del Predator y así ahorrar dinero. Su Predator tenía una apariencia más similar a un artrópodo o un insecto, y según Arnold Schwarzenegger, parecía alguien con un traje de lagarto con una cabeza de pato. Sin embargo, no se consideró que el traje fuera lo suficientemente aterrador. Por sugerencia del propio Arnold Schwarzenegger, se contrató a Stan Winston para rediseñar a la criatura por 1,5 millones de dólares, el doble de lo que Boss Studio había cobrado. Esto significó que la escena final de la pelea tuvo que ser refilmada. El nuevo Predator medía 8 pies y medio de alto. El disfraz era pesado y desequilibrado, y Hal no podía ver con la máscara puesta. Es por esto que durante la escena de la pelea con Dutch, Hal realmente golpeó a Schwarzenegger una vez. El especialista que hizo doblete para Arnold Schwarzenegger para la caída del río se hizo daño en la rodilla al realizar este truco. Originalmente se suponía que Hawkins usaba una boina roja distintiva, muy probablemente inspirada en las boinas granates aerotransportadas del ejército de los Estados Unidos, usadas por paracaidistas estadounidenses. Shane Black se negó a usarlo, ya que pensó que se vería ridículo en la jungla. Más tarde lamentó la decisión, ya que sintió que habría hecho que su personaje se destacara por el resto. Esta película tuvo el segundo fin de semana de estreno más importante del 87. Super Detective en Hollywood 2 tuvo el primero. El arma que Blaine está usando es una ametralladora. Esta es un arma que se monta más comúnmente en el costado de un helicóptero, y se tuvieron que hacer muchas, muchas modificaciones para que se pudiera usar en la película. Se alimentaba a través de un cable eléctrico oculto en la parte delantera de los pantalones de Blaine. La velocidad de disparo se redujo a aproximadamente un tercio de la velocidad de disparo normal, tanto para reducir el consumo de espacios en blanco, como para hacer visible el giro de los cañones en la película. Se rumorea que Ventura, es decir el actor que interpretaba a Blaine, tuvo que llevar chaleco antibalas por la expulsión contundente de cartuchos gastados, pero esto es falso. Las minigoons sin modificar se expulsan del fondo, y las cajas esencialmente se caen debido a la gravedad. Un examen detenido de la película, especialmente la escena en la que Mac dispara a la ametralladora al depredador que huye, junto con los otros comandos, muestra que la expulsión de la ametralladora jamás se modificó. A Saint Black se le ocurrieron los chistes groseros que realmente cuentan la película. Debido a las normas de salud y de seguridad, a Arnold Schwarzenegger no se le permitió encender ningún cigarro dentro del helicóptero cerca del comienzo de la película. Como resultado, el brillo se agregó ópticamente en la postproducción. Kevin Peter Hall, el Predator, también es visible sin su traje Predator, y sin maquillaje hacia el final, como uno de los miembros del equipo de rescate del helicóptero. Debido a que esta fue la primera película de Predator, solo se mostró la visión térmica y la visión infrarroja desde el punto de vista del depredador, pero con buena atención a los detalles. Puedes obtener pistas de que el Predator tiene diferentes modos de visión, incluso en esta película. El depredador obviamente puede ver y evitar los cables de disparo que están ocultos en todas las partes del bosque, que en realidad no serían visibles si el Predator solamente usara una visión térmica. El depredador también puede ver si los soldados están armados, lo que indica que el Predator tiene un modo de visión diferente para detectar el metal sólido. Y Sventura dijo que disparar la minigun es como disparar una motosía. Aunque nunca se mencionaron en la película, los nombres completos de los personajes principales en el guión original fueron el de Mayor Alan Dutch Schieffer, el Sargento George Dillon, el Sargento Mac Elliot, el Sargento Blaine Cooper, el Sargento Billy Soul, el Cabo Poncho Ramírez y el Cabo Rick Hawkins. Billy siente por primera vez al depredador después del ataque del campamento guerrillero. Sin embargo, este no es el resultado de un sexto sentido o un estado de consciencia elevado que Billy demuestra en un segmento posterior. Más bien, Billy escucha al depredador imitar su propia risa que había compartido con Hawking segundos antes. Si escuchas atentamente, oirás que el depredador intenta imitar la risa de forma algo silenciosa, lo que pone nervioso a Billy de inmediato y hace que mire a los árboles. Shane Black pasó su tiempo libre en el set escribiendo el guión de The Last Boy Scout. La trama original tenía a Dutch Schieffer contra el Predator totalmente solo. Schwarzenegger pensó que esto era una mala idea. El guión fue reescrito para incluir a un equipo de comandos pro. La especie de araña goblin de la vida real, Predatoronops de Blaine, lleva el nombre de Blaine Cooper. Cada miembro del género Predatoronops tiene un nombre que hace referencia a Predator, debido a la similitud percibida entre las piezas bucales de las arañas y las bandíbolas de los predatos. El estudio no permitió que John McTiernan rodara esta película en pantalla ancha anamórfica debido a la complejidad de los efectos ópticos. Como una especie de represalia astuta, agregó una versión anamórfica del logotipo de apertura de 20th Century Fox de la película que se ve notablemente estirado en la pantalla. John McTiernan estaba ansioso por hacer que las bromas del camarada entre los soldados fueran lo más reales posibles. Para ayudar con esto, el elenco entrenó juntos en el lugar con armas, acondicionamiento físico y un régimen de entrenamiento militar que comenzó a las 6 de la madrugada todos los días, bueno, 6 de la mañana ya, incluido un entrenamiento de las señales de manos silenciosas que se ven en la película. Afirmó que, a pesar de que muchos miembros del elenco tenían antecedentes militares, quería que todos tuvieran la oportunidad de conocerse, de desarrollarse como un grupo, soportar algo difícil y conquistarlo todos juntos. A la cámara B se le asignó un rollo de película incorrecta, por lo que algunas tomas de la película se ven más granuladas que otras. Jess Ventura le hizo una broma a Arnold Schwarzenegger al verter agua sobre sí mismo mientras estaba en el gimnasio antes de que llegara Arnold. Al pensar que Ventura estaba empapagado en sudor, Arnold creía que Ventura estaba entrenando más de lo habitual. Decidió comenzar sus entrenamientos antes. Tanto él como Ventura comenzaron a llegar más temprano hasta que ambos incluso comenzaban a empezar a entrenarse a las 4 de la madrugada. El Predator solamente tiene 8 minutos de tiempo en pantalla. La ubicación del campamento rebelde se ha convertido en una atracción turística en México. Shane Black, que interpreta Hawking, es en realidad guionista. El productor Joel Silver quería que Black, que estaba escribiendo en ese momento Arma Letal, estuviese cerca de él para revisar el guión. Un equipo pasó dos semanas conectando la jungla con explosivos para crear la destrucción en la escena del asalto militar. La cabeza de Predator se construyó como una pieza separada y se crearon un total de 3 para la película. Una cabeza de héroe que era capaz de articular la cara, una cabeza de acrobacias estática y una cabeza que estaba completamente abierta en la parte delantera para su uso en escenas en las que el Predator lleva su máscara. La cara animatrónica en la cabeza del héroe estaba controlada por un conjunto de 9 servomotores que permitían el movimiento del área de la frente y las mandíbulas, así como un estrabismo en las mejillas. Un servomotor externo adicional agregado más tarde escondido en la mochila de la criatura para mover mandíbulas inferiores, que anteriormente no se abrían tanto como se esperaba. Kevin Peter Hall pudo manipular la boca de la criatura con su propia mandíbula y el uso de gafas para terminar el efecto. La visión infrarroja que tiene el Depredador es la misma que la forma en la que las serpientes detectan a sus propias presas. Dos de los actores que retratan a los comandos asediados por el Depredador han sido elegidos para las gobernaciones estatales. Yesventura, que es de pensamiento independiente, fue elegido gobernador de Minnesota en el 98. Arnold Schwarzenegger, que es republicano, fue elegido gobernador de California en una revocatoria muy disputada en el 2003. Además, Sonny Landham, que también es republicano, realizó una campaña infructuosa para gobernador de Kentucky en 2003. Landham y Ventura también buscaron ingresar en el Senado en el 2008 en sus estados como respectivamente libertario independiente, pero finalmente abandonaron. El lanzagranadas de Poncho es un diseño completamente ficticio, fue construido a medida con piezas de un Heckel & Koch HK-94, principalmente la culata y la empuñadura de pistola, y un descargador pirotécnico de aviones ANM-5 de 6 disparos, un lanzador de bengalas, vamos, de 37 milímetros. Esta película empezó como un guión especulativo que accidentalmente encontró su camino hasta 20th Century Fox. La intención de los guionistas era despojar a los elementos del mundo moderno y organizado, aquí hay un tipo con el armamento más tecnológico y se reduce a hacer arcos y flechas. Uno de los elementos en el sonido del chasquido del Predator es un latigazo. La mayor parte de la película se rodó con el título original de Hunter, esto se puede ver en las claquetas en las tomas descartadas del DVD de la edición especial. Más tarde, cuando se cambió el diseño de la criatura, la película se convirtió en Predator. Predator también se convirtió en el nombre predeterminado para la especie de la criatura utilizada por los fanáticos, a pesar de que nunca se mencionó en la pantalla hasta Predator 2. En varias series de cómics de universo extendido, a estas criaturas se les conoce como Yauja, que desde entonces se ha convertido en el nombre semi-oficial aceptado. La película estuvo dedicada a los recuerdos de Agustín y Tuarte y Federico y Sunza, quienes murieron el 31 de marzo del 86 en un accidente del vuelo 940 de Mexicana. Fue el debut cinematográfico de James Ventura. El equipo no quemó ninguna jungla. El lugar de la explosión ya se había quemado hasta los cimientos dos años antes, sin embargo, pintaron con aerosol muchos tocones de negro. Fue la tercera película en la que Arnold Schwarzenegger luce un reloj de buceo Seiko modelo H558-5009. Desde que lo apodaron el Arnold, es un reloj muy buscado por los coleccionistas y se comercializa regularmente por valores que exceden su costo minorista original. Su distintivo collar negro y accesorios de acero inoxidable complementan adecuadamente los exagerados músculos de los brazos de Schwarzenegger en sus primeras películas. Arnold Schwarzenegger quería hacer una película como Los Siete Magníficos donde un equipo de chicos trabaja en conjunto. Joel Hynek, un supervisor de efectos especiales que dirigió el diseño del efecto del camuflaje del Predator, es el hijo de J. Allen Hynek quien originó la jerarquía Encuentro Cercano para categorizar las interacciones de los extraterrestres. El Dr. Hynek fue profesor en Astronomía en la Universidad Northwestern. La película originalmente presentaba a un soldado nativoamericano como protagonista. Este personaje se convirtió en Billy. Durante los créditos se ve a Sim Black mostrando de manera prominente una copia de Sargento Rock 408. En el comentario del DVD John McTiernan señala que en este momento Arnold Schwarzenegger tenía una adaptación de Sargento Rock en producción y es por eso que los cómics estaban en el set para que él pudiera leerlos. Describió la escena en la que Dutch se acerca a Billy quien siente la presencia del Depredador en el monte como un momento de Sargento Rock. Se alega que a principios de los años 90 el Departamento de Defensa probó una forma de camuflaje que utilizaba millones de cables de fibra óptica para reflejar el lado opuesto del objeto a ocultar. ¿O tuvieron una idea de esta película y de Depredator 2? La idea detrás de este camuflaje no era parecer invisible sino replicar lo que estaba en el lado opuesto. En las imágenes de prueba del Departamento de Defensa al mirar a la persona que llevaba el camuflaje simplemente parecía una ola de calor. María Schreiber discutió los planes de decoración relacionados con ella y la nueva casa de Arnus Schoenegger con él por teléfono durante el rodaje. Más tarde pasó un par de días en el set de México. El equipo de acrobacias jugó una broma pesada a la pareja de recién casados y les pusieron ranas en la ducha. Aliens El Regreso fue la principal inspiración de Jim Thomas y John Thomas detrás de esta película y Predator 2. Esto más tarde llevó al crossover de Alien vs Predator cómics, videojuegos, figuras de acción y dos películas lanzadas en 2004 y 2007 respectivamente. Todos los actores visten el equipo de carga de lona excedente de la era de Vietnam no el equipo de nylon más moderno. Mike Busters demostró que cubrirse completamente de barro no oculta el calor de su cuerpo porque después de un poco tiempo el barro de la piel se vuelve más cálido. John McTiernan admitió que R.G. Armstrong estaba demasiado mayor para su parte pero lo mantuvo simplemente porque le gustaba. Sumado a esto el actor usaba demasiado maquillaje bronceador para ocultar un poco su edad. Originalmente Joe Silver quería que Michael Kamen hiciera la música para esta película después de colaborar con él en Arma Letal pero Kamen no estaba disponible debido a que trabajó en Adventures in Babysitting. Sin embargo director John McTiernan recomendó contratar a Alan Silvestri después de escuchar su trabajo en Back to the Future. La partitura de Silvestri se volvió tan icónica que la trajeron de vuelta para Predators 2 y para Predators del 2010 se reutilizaron muchos de sus temas musicales originales. Carl Withers siempre fue la primera opción para interpretar a Dylan. El árbol sobre el que se sube el Depredador estaba hecho de hormigón para poder soportar el peso del actor y del disfraz. Los compromisos de Arnold Schwarzenegger retrasaron varios meses el inicio del rodaje. Este retraso le dio a David Webb tiempo suficiente para conseguir una pequeña reescritura del guión. El equipo también tuvo que improvisar y utilizar los recursos de la jungla en su beneficio. Los especialistas cavaron agujeros gigantes y los lugareños hicieron enormes redes con enredaderas. La pistola de Blaine la All Painless solo podía disparar balas de fogueo durante 5 segundos a la vez. Arnold Schwarzenegger creía que esta película iba a ser un éxito porque los héroes eran impresionantemente musculosos y grandes ¿qué cojones? Cuando empezaron a disparar en la selva se presentaron 300 extras mexicanos eran 200 más de los que ellos necesitaban. El editor Mark Helfrich dice que pudo haber dejado que la escena del helicóptero durara demasiado él tenía muchísimas tomas geniales en helicóptero que quería usar pero en fin no pudo. Él supone que Apocalypse Now le influenció mucho. La carne escamosa del depredador se basa en las carpas koi y en las langostas. Jess Ventura fue un Navy Seal en la vida real antes de convertirse en actor. Arnold Schwarzenegger nunca más volvió a trabajar con Joe Silver después de esta película. Fue el primer guión que escribieron los hermanos Jim Thomas y John Thomas. Se utilizan dos cascadas en el clímax de la película ambas cerca de Palenque México. La primera es Misol A a las afueras del pueblo el comienzo y el final de la secuencia y la otra es Agua Azul a una hora en coche la parte media de la secuencia. John McTiernan tuvo la idea de la cuenta regresiva de la bomba nuclear de un sueño que tuvo en la escuela secundaria. En la escena en la que el equipo de las fuerzas especiales ataca a la aldea el guerrillero que explota en la camioneta es interpretado por Henry Kinji. Kinji interpretaría al miembro colombiano de los Scorpions el Scorpio en Predator 2. Los guionistas basaron la película en historias mitológicas clásicas. Siempre ha habido criaturas como el Depredador, el Cíclope, el Minotauro... Todos estos representan la oscuridad. Originalmente se suponía que la sangre del Depredador era naranja. Los realizadores utilizaron un escáner de vídeo térmico inframétrico para la visión térmica del Predator ya que proporcionaba buenas imágenes de calor de objetos y de personas. Richard Chávez luchó en la guerra de Vietnam antes de convertirse en actor. John McTiernan quedó impresionado con Elpidia Carrillo. Ella sabe más del personaje que yo, dijo. Los guionistas investigaron mucho sobre las operaciones de las fuerzas especiales de Estados Unidos en América del Sur y así asegurarse de cómo se infiltrarían realmente en la jungla estas personas. El DLC Predator Prey Pack para el videojuego Mortal Kombat X del año 2015 agrega un traje alternativo para el personaje de Jax llamado Carl Withers que lo hace ganar el atuendo de Al Dillon de Predator. La máscara alternativa también reemplaza el diálogo predeterminado de Jax con un nuevo diálogo grabado por el propio Carl Withers. Además, seleccionar el aspecto Carl Withers para Jax y jugar contra Johnny Cage en el aspecto Comando desbloqueará una pantalla de carga especial en la que Johnny Cage exclama Hijo de puta antes de que él y Jax recreen el famoso apretón de manos entre Withers y Schwarzenegger desde el comienzo de Predator. Originalmente se tituló The Predator pero lo cambiaron por Predator. The Predator del 2018 se convirtió en el nombre de la secuela dirigida por Sam Black quien también estuvo como protagonista en esta película. El lanzagranadas M203 montado en el rifle de Dutch era un accesorio hecho a medida no un lanzagranadas real. Fue realizado por el maestro de utilería John Zemansky para Scarface del 83 para la famosa escena The Little My Friend. Fue diseñado para disparar cartuchos de escopeta de calibre 12 en blanco para producir el destello de boca. Después de que Scarface terminó Zemansky vendió el accesorio a Steam Breach Gun Rentals donde se alquiló para usarlo en Predator. Por lo tanto el lanzador de accesorios tiene la distinción de haber sido utilizado en pantalla tanto por Al Pacino como por Arnold Schwarzenegger aunque montado en diferentes rifles. Cuando el guión se lanzó en Hollywood la descripción abreviada que se usó fue la de Alien el octavo pasajero en la jungla. También fue el debut cinematográfico de Shane Black. Billy parece tener un sexto sentido con respecto al depredador como hemos dicho antes al final ha resultado ser que no que es que él escucha la imitación de su risa pero en la novelización sí que van aún más lejos y se dice que es un psíquico activo capaz de acceder a los recuerdos de sus antepasados y de los antiguos mayas que solían vivir en la jungla y que pueden sentir activamente la presencia de los depredadores. El mapa que usa el general Phillips para informar al holandés es un mapa de Brasil. El área que muestra el mapa es una región conocida como bioma cerrado en áreas núcleo con árboles pequeños y medianos sabana boscosa y sabana gramínea leñosa. Dado eso los grandes bosques tropicales con profundos barrancos y enormes árboles son geográficamente incorrectos una vez que la región que aparece en el mapa se llama Chapada das Mangaveiras en las mesetas en el centro de Brasil. Sin embargo este punto se vuelve discutible por el hecho de que los países en los que se desarrolla la película nunca se identifican en el transcurso de la misma. El equipo cubrió Arnold Schwarzenegger en barro disparándole a través de una manguera como si estuvieran estucando una casa. Según un comentario del DVD de John McTiernan se hicieron algunos recortes menores para obtener una calificación R. Predator 2 por otro lado tuvo que recortarse 20 veces para poder obtener una calificación R. Uno de los animadores de la película cortó su propio nombre en el disfraz de Predator. El veterano de Vietnam Richard Chavez dijo que estar en la jungla fue un déjà vu instantáneo por sus vivencias anteriores como militar. John McTiernan se rompió la muñeca mientras estaba en el sitio pero siguió trabajando. Arnold Schwarzenegger Jess Ventura y S.B. O.L. Thorsten aparecieron también en Running Man. Dream Quest Images ganadores posteriores del Oscar por su trabajo en Davis y Total Recall proporcionaron efectos visuales adicionales principalmente para la secuencia del título de apertura en la que el Predator llega a la Tierra. Siendo este un esfuerzo de operaciones encubiertas los helicópteros no tienen números de registro ni otra identificación. Rambo 2 se han citado también con influencias detrás de esta película. El rodaje comenzó en 1985 y la película se estrenó en pantalla grande en el 87. Cada personaje tiene un maquillaje de camuflaje diferente. Dutch usa líneas fuertes para demostrar que es un líder. No todos compartieron la alta opinión de Stan Winston sobre el proyecto Predator. Éramos pocos trabajando en Predator recordó Howard Berner miembro del equipo de Stan Winston Predator y cofundador de KNB FX. Mientras todos los demás trabajaban en The Monster Squad la actitud era que nosotros con Predator estábamos en el programa bastardo por así decirlo y que The Monster Squad era la película que iba a ser realmente genial. Éramos los hijastros perirrojos del estudio en ese momento. Pero oye ¿has oído hablar de The Monster Squad últimamente? Las secuelas de Monster Squad versus Alien? Es comprensible que todo el mundo estuviese entusiasmado con The Monster Squad pero aunque la película atrajo un culto de seguidores no fue un gran éxito mientras que Predator resultó ser fenomenal. Cuando llegó el momento de reconocer a Predator con una nominación al premio de la Academia la combinación de técnicas utilizadas hizo que los funcionarios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se rascaran la cabeza sin saber a qué puta categoría pertenecía a esta película. Las características mecánicas de la cabeza del personaje sugirieron la categoría de efectos de maquillaje pero debido al efecto de camuflaje también había un aspecto de efectos visuales dentro de ese personaje. Finalmente Winston fue nominado a un Oscar por Predator en la categoría de efectos visuales al igual que lo había sido por Aliens pero él y sus conominados perdieron ante el equipo de efectos de Inner Space ilustrando cuán confusa estaba la Academia sobre esta nueva combinación de efectos especiales maquillaje y tecnologías de efectos visuales el mismo año en que categorizó a la criatura Predator como un efecto visual honró a Rick Baker con un Oscar en la categoría de maquillaje por su trabajo en Harry y los Henderson a pesar de que Harry se había logrado exactamente de la misma manera que Predator con un artista que vestía un traje y una cabeza mecánica de hecho el mismo actor Kevin Peter Hall había actuado con ambos trajes las armas que llevan los soldados son pistolas Desert Eagle en el universo de Alien vs Predator esta película tiene lugar 17 años antes de Alien vs Predator y Alien vs Predator Requiem originalmente el Jungle Hunter Predator tenía una biomáscara muy diferente mucho más elaborada diseñada para imitar la estética tribal de las criaturas sin embargo el productor Joe Silver supuestamente lo odió nada más verlo se quejó del diseño y que era complejo y que disminuiría el efecto cuando el Predator finalmente se quitase la máscara para revelar su horrible cara como resultado fue rediseñada para ser mucho más simple y más sencilla el accesorio de máscara original rechazado se reutilizó más tarde para un cazador en Predator 2 y después inspiraría las máscaras usadas por Celtic en Alien vs Predator y Scarface en el videojuego Predator Concrete Jungle varias otras piezas del atuendo de cazador de la jungla donde de manera similar se reutilizaron para el final de Predator 2 el traje se recicló para Predator Elder Greyback mientras que la biomáscara realmente utilizada en la primera película se le dio a un scout Predator para hacer las bolas de fuego el equipo simplemente tiraba gasolina y la encendía en la novelización de Predator Mack es caucásico y tanto él como Blaine son bastante racistas con Dillon y los lugareños hispanos a James Olson que trabajó con Schwarzenegger en la película Comando se le ofreció el papel del general Phillips pero lo rechazó por temor a quedar encasillado sin embargo recomendó a su amigo RG Armstrong para el papel y después de conseguir el papel lo llamó y le agradeció la recomendación hablemos sobre las armas de los personajes el arma principal de Dutch es una AR-15 SP-1 M16 de lado de losa equipado con un flash de boca de jaula de pájaros M16A1 con un lanzador M2-3 y un guardamanos perforado para el M2-3 Dillon y otros miembros del escuadrón llevan un Heckler y un Quatch HK-94A3 picado y convertido la minigun de Blaine All Painless es una M134 de mano que fue modificada para uso manual con un conjunto de guardamanos M60 instalado debajo de los cañones y una empuñadora de pistola trasera el arma de Mack es una M60A3 Poncho lleva un descargador pirotécnico ANM-5 construido a partir de una Heckler y Koch HK-94 el arma de Billy es una RSP-1 equipada con un Morsever 500 bajo el cañón Sven Ole Torsen amigo personal y socio del culturismo de Arnold Schwarzenegger hace un pequeño cameo en la película como el asesor militar ruso en el campamento guerrillero Torsen apareció en la mayoría de las películas de Schwarzenegger a lo largo de la década del 80 en cameos o pequeños papeles secundarios Kevin Peter Hall había retratado previamente a un extraterrestre en un safari en busca de una cantera humana en la película de bajo presupuesto terror caníbal del 80 aunque no se menciona cuál es la bolsa que Billy agarra cuando tiene miedo es algo lleno de ciertos objetos sagrados que usan los pueblos indígenas y que se usan para protegerse y esventura se convirtió en el primer reactor en disparar la minigun M134 desde entonces varios actores han sumado a esta estadística incluido el compañero estrella de Predator Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 y Oleg Takaroff en Predators Dillon señala que tanto él como Dutch tienen encendedores de cierta importancia personal si bien nunca se aclara esto en la película la novela sí que afirma que obtuvieron los encendedores mientras formaban parte de una unidad de comando que operaba en Tailandia es probable que la pistola Walter Pepe utilizada por Anna sustituya a la pistola Makarov PM que se ve algo similar y sería apropiada para una fuerza guerrillera suministrada por la Unión Soviética el trailer de cines de Predator contó con música de las composiciones de James Horner para Aliens la música específica utilizada se puede encontrar en la banda sonora de Aliens como Pista 01 títulos principales el trailer también presenta efectos visuales básicos sin terminar que muestran firmas de calor de color magenta en algunos personajes en la novelización de la película el depredador es muy diferente de la criatura que vemos en la peli en el libro cambia de forma es capaz de imitar cualquier forma que elija desde el más mínimo contacto físico e incluso es capaz de disiparse por completo desmanecerse y convertirse en parte de la brisa que sopla su forma básica es una criatura monoide alta con piel escamosa carmesí y manos de tres dedos sus únicas armas son una lanza telescópica que lanza por cierto es similar a la combi stick de predator 2 y una trampa estática similar a una telaraña capaz de triturar cualquier cosa atrapada en ella similar también a la red disparada por netgun en predator 2 en lugar de una capa el depredador usa su habilidad de cambiar de forma y su piel de camaleón para esconderse además también puede poseer cualquier animal que elija pero no los humanos una de las razones por las que están tan interesados en ellos su sangre es translúcida y de color amba en lugar de verde aunque todavía brilla por la noche este depredador no mata a los hombres por deporte sino por curiosidad la forma en que mutila horriblemente a su presa es simplemente un intento de estudiar y comprender mejor a los humanos sin embargo conserva los trofeos que se les quitan a los que mata a bordo de su nave el director de acrobacias Craig Baxley hizo su debut como director con una película Action Jackson que fue producida por Joe Silver quien también produjo esta película tres de los actores de esta película aparecieron en Action Jackson Carl Weathers como el personaje principal Bill Duke como el capitán Armbruster y Sonny Lambdam como Mr. Quick el equipo cortaba hojas y las volvía a plantar frente a la cámara para algunas tomas Dutch nació el 13 de enero del 48 y tiene 39 años en la película Dylan nació el 15 de febrero del 48 y tiene 39 años en la película y es un mes más joven que Dutch varias semanas de rodaje con pantalla verde en un escenario de Los Ángeles siguieron al rodaje de tres meses en México lo que permitió a los realizadores captar algunas de las tomas de acción del depredador más difíciles en el entorno controlado de un escenario y después combinar esos elementos en placas de ubicación a Howard Berger se le asignó el trabajo de llevarse los trajes de depredador y volver a casa después de cada día de filmación en pantalla verde para secarlos le quitamos le quitamos el traje a Peter Hall todas las noches dijo Berger y lo tiraba en la parte trasera de mi camioneta y conducía hasta casa y de vez en cuando pensaba yo estoy conduciendo con el depredador oye alguien quiere ver lo que tenga en la parte trasera de mi coche recuerdo colgar los trajes en el baño de mi diminuto apartamento con un pequeño deshumidificador para secar estos trajes sudorosos malolientes y repugnantes todas las noches en la escena en la que Mac aplasta al escorpión muerto bajo su bota cuando el depredador recoge al escorpión con la palma de su mano sus térmicas de biomáscara hacen que el escorpión se vea similar Facehagger del xenomorfo se mostraron escenas con Jess Ventura a los espectadores de la WWF Superstars of Wrestling para promover la película en ese programa Ventura siguió comentando y presumiendo ante Vince McMahon de que él era el papel principal en la película y no Arnold obviamente hizo esto para acariciar su ego mientras jugaba al tipo malo en la WWF su parte no ocupó ni siquiera el quinto lugar en la lista cuando el hombro derecho de Dutch se lesiona cuando el predator dispara con el cañón del hombro el predator no dispara a Dutch en su hombro derecho sino que dispara al M16 de Dutch con un lanzagranadas M203 colgado si el predator hubiera disparado a Dutch en el hombro derecho Dutch habría perdido completamente el brazo mirando hacia atrás Alec Giris recuerda un punto de inflexión en la moral del equipo cuando Stan dijo escuchen muchachos nunca ataré una producción con un programa de construcción de un año eso no es justo para ellos estas personas están tratando de hacer películas y lo están haciendo de manera oportuna siempre voy a ser tan flexible y complaciente con eso como pueda y dijimos está bien pero ¿por qué esto? ¿por qué Predator? y él dijo porque esta va a ser una gran película lo estaba haciendo con un favor a Arnold en parte pero sus instintos también le dijeron que Predator iba a ser genial lo que demuestra su buen juicio del material aparte de esta película Arnold Schwarzenegger y Sony Landon tienen algo más en común ambos coprotagonizaron con Sylvester Stallone en películas carcelarias Schwarzenegger en evasión y Landon en alta seguridad Arnold Schwarzenegger y Bill Duke aparecieron juntos anteriormente en otra película de acción de Swain's Century Fox Comando en esa película John Matrix es un comando de élite retirado y Koch es un ex vaina verde renegado Duke dejó constancia en una entrevista de que se llevaba bien con Arnold cuando trabajaron juntos en esa película tres años después del estreno de esta peli Jess Ventura y Sven Olethorst protagonizaron una película de ciencia ficción Abraxas Guardian of the Universe a Arnold Schwarzenegger se le ofreció el papel principal pero lo rechazó para hacer Terminator 2 y Jess Ventura asumió el papel cuando el Janger Hunter está limpiando sus cráneos trofeo el de la derecha pertenece a Mac esto se puede comprobar por el agujero y las marcas de quemaduras causadas por su lanzador de plasma cuando lo mató incluida en la lista del 2001 del American Film Yustative de 400 películas nominadas a las 100 películas estadounidenses más conmovedoras el juego de arcade del 94 Alien vs Predator presenta un personaje llamado Dutch Safer como un homenaje al personaje de la película además Dutch en el juego tiene un brazo mecánico y se dice que es un cyborg probablemente una referencia al papel protagonista de Schwarzenegger en la serie Terminator particularmente la segunda película que presenta una escena famosa en la que Schwarzenegger se quita la piel del brazo izquierdo revelando la estructura robótica que hay debajo El plan original de la película era tener a varios depredadores como adversarios esto no ocurrió hasta Alien vs Predator y más tarde en Predators la presencia de múltiples Predators en Predator 2 es solo un mero cameo Algunas fuentes dan el nombre de pila de Dillon como George si bien su primer nombre nunca se menciona en la película la novela afirma que su primer nombre es Al El papel de cada miembro del equipo de rescate de Dutch es Billy es explorador y rastreador Mac es sargento segundo al mando y asalto Poncho es ingeniero de demoliciones y traductor y posiblemente médico Honkings es operador de radio también posiblemente médico Blaine es apoyo en armas pesadas A lo largo de la película se hace referencia al personaje de Richard Chavez como Pancho sin embargo los títulos en inglés sin embargo los subtítulos en inglés del disco del DVD y los créditos del letrán su nombre Poncho Pancho es un nombre de pila en español Poncho es una prenda exterior impermeable que se usa para repeler la lluvia La canción que Blaine toca en el estéreo es Long Tall Sally de Little Richard y dura casi un minuto más que la edición larga de 2 minutos 10 de 1956 Durante una escena de enfrentamiento con Dylan Dutch mencionó que su equipo no era prescindible En 2020 ninguno de los actores que interpretaron al equipo de Dutch apareció en ninguna de las tres películas de Los Mercenarios a diferencia de Arnold Schwarzenegger que apareció en todas Dutch revela que sabe que están siendo cazados diciendo no lo hagas déjalo no te mató porque no estabas armado esto no es un deporte Arnold Schwarzenegger posó para fotos con una serpiente alrededor de sus hombros cuando el depredador es emboscado por un holandés cubierto de barro entra en pánico y comienza a disparar en todas las direcciones sin saber dónde está al igual que Billy dijo que el depredador hizo con los hombres de Jimmy Hopper antes de matarlo y despellejar los vivos cuando Billy encuentra los cuerpos desollados y escucha los sonidos de los animales de la jungla puedes escuchar brevemente el ruido de un depredador vaya no he visto esta película en mucho tiempo esto es lo que dijo John McTiernan sobre el comentario señalando que se había olvidado por completo de la secuencia de apertura del set espacial en parte porque era todo posproducción siempre estuvo en el guión pero nunca apareció hasta aproximadamente una hora antes de que se estrenase la película el productor John Davis desarrolló el guión con la idea de que era Rocky conoce a alguien pero a McTiernan le gustó la idea de que se sintiera más cercano a King Kong un montón de tipos van a una isla y se adentran más y más profundamente y Shazam que están persiguiendo resulta ser mucho más grande de lo que pensaban y tienen que darse la vuelta y huir Carl Weathers se incorporó porque John McTiernan quería un actor real que trabajara con Schwarzenegger el director tuvo que luchar para conseguir un actor de calidad en este papel John McTiernan señala que esta fue su primera película de estudio y que en realidad es solo su segundo periodo de largometraje después de el caprichoso thriller de terror Nómadas aterrador de muchas maneras y una experiencia de aprendizaje de muchas otras la secuencia de créditos de apertura se filmó en Puerta Vallarta México tuvieron que enviar tres helicópteros Huey a México para el rodaje el montaje de los helicópteros volando mientras los mercenarios charlaban dentro se filmó originalmente con las puertas abiertas contra una pantalla azul pero fue demasiado doloroso John McTiernan el director de fotografía Donald McAlpine tuvieron que suplicar al estudio que les permitiera filmar en algún lugar con follaje real de la jungla y se les concedió el permiso había alguien involucrado en la producción que luego resultó por motivos corruptos insistió en que lo hiciéramos en Puerta Vallarta dice que todavía no tenía suficiente caché para opinar pero nunca he dejado que nadie elija la ubicación por mí desde entonces el ataque al complejo fue rodado por un director de la segunda unidad pero a John McTiernan no le gustaba su estilo de doble de acción que consiste en disparo estático tras disparo estático puntuado por expresiones la toma de Dutch y su equipo arrastrándose con binoculares se logró con una grúa y una cámara de control remoto y cabreó al estudio porque tomó tres horas en obtener una maldita toma John McTiernan habla sobre una escena con una cámara que rodaba a 180 grados en ese momento no se podía conseguir que un camarógrafo estadounidense lo hiciera McAlpine es australiano y tenía un estilo mucho más flexible John McTiernan no lee subtítulos cuando ve las películas extranjeras dice que realmente no le importa lo que la gente diga que no presta atención a lo que dicen que él presta atención a cómo se ven lo que dicen y cómo suena lo que dicen John McTiernan siempre ha querido dejar claro que las rastras del depredador no son de ninguna manera un significante de etnia racial la llamada de la cortina al final se debió al deseo de McTiernan de mostrar al equipo juntos nuevamente después del final deprimente ¿sabes de dónde cogí esto? de Robert Allman de una película llamada Brewster McCloud Richard Chavez fue mordido por hormigas la película sirvió de inspiración para una película filipina llamada Bungies en el 96 en la última temporada de la serie de ciencia ficción de la BBC Doctor Who serie de televisión el protagonista del título de la serie The Doctor y su compañera Ace se encuentran en un planeta salvaje hostil habitado por una raza extraterrestres cazadores terrestres llamados The Cheetah People Sylvester McCoy apareció por primera vez como la séptima versión del Doctor el mismo año en que se lanzó Predator Predator casualmente es un cazador extraterrestre la película no se estrenó en Reino Unido hasta el año nuevo en el 88 cuando Dutch dice que Predator es un cazador hay una larga pausa ya que Hunter era el título original de la película haciendo un recuento de cadáveres mueren 69 humanos la mayoría de ellos a manos de Dutch un escorpión un jabalí y el depredador existen existen los rumores de que la muerte de Billy se filmó originalmente pero se eliminó de la película porque era demasiado violenta esto es completamente falso ya que la muerte de Billy siempre tuvo la intención de ocurrir fuera de la pantalla siendo su grito lo único que indicaba lo que había sucedido esta secuencia es similar a la muerte de King Willy en Predator 2 donde los espectadores ven la preparación de la pelea y sus consecuencias pero la batalla en sí ocurre fuera de cámara antes de que Blaine sea asesinado por el depredador aparece sangre en su cuello y hombro se revela en el comentario que el depredador inicialmente trató de matarlo con su fusil pero solo rozó su hombro lo que resultó con que el Predator tenía que usar su plasma caster los fanáticos a veces se refieren al dispositivo de autodestrucción como muñeca nuclear este apodo probablemente se refiere al tamaño y la naturaleza de la explosión en sí ya que nunca se ha aclarado si el dispositivo realmente de naturaleza nuclear sin embargo en el guión original de Predator 2 se especifica que Dutch tuvo que ser tratado en un hospital por enfermedad por radiación luego de su enfrentamiento final con la criatura y las explosiones nucleares generalmente causan cantidades tóxicas de radiación el animal que asusta a Blaine justo antes de ser asesinado por el depredador es un porco espín mexicano según el actor Gary Bussey cuando fue entrevistado del set de Predator 2 Dillon estaba trabajando para Peter Keyes y Peter Keyes comisionó la operación de la CIA en la jungla centroamericana y usó a Dillon para enviar a Dutch y su equipo a la jungla centroamericana para sacar al Predator eliminar a los guerrilleros fue una estratagema y Dillon no sabía que Keyes lo estaba usando a él Dutch y su equipo para capturar el depredador se propusieron varias armas al depredador que finalmente no se vieron en la película incluido un fusil un proyectil que vislumbraba muy brevemente hiriendo a Blaine antes de que lo maten y una lanza estos más tarde resurgieron como el fusil y el combi stick en Predator 2 otra arma diseñada para la criatura pero no reciclada en la segunda película fue una espada se construyeron dos espadas de fibra de vidrio y el arma se incorporó en el primer traje de prueba enfundado dentro de la mochila del Predator sin embargo fue retirado cuando se encontró que la cabeza de la criatura estaba atrapada en el mango cuando Kevin Peter Hall se giró para mirar a su alrededor la apariencia facial del Predator está inspirada en el murciélago arrugado un centurio Xenex cuando la película fue transmitida por ITV en el Reino Unido en el 91 algunas escenas violentas y malas palabras fueron eliminadas por censura las cosas que se cortaron por ejemplo fueron la advertencia de Mac a Dylan de desangrarlo si vuelve a renunciar a su puesto el corte del brazo derecho de Dylan y su desaparición el Depredador arrancando el cráneo y la columna vertebral de Billy y Dutch llamando al Depredador hijo de puta feo cuando el Depredador se quita la máscara el Depredador no mata a los que están desarmados Sony Landon que interpretó a Billy interpretó anteriormente un personaje llamado Billy Beer en 48 horas también fue producida por Lawrence Gordon y Joe Silver en ambas películas su personaje muere sin camisa mientras blande un cuchillo cuando Dylan le pregunta a Dutch por qué se negó a hacer Libia al comienzo de la película Dutch responde que su equipo es un equipo de rescate y que no son asesinos esto presagia a Dutch descubriendo que la misión es una mentira y que no es una misión de rescate sino una misión de asesinato y que Dylan usó a Dutch y su equipo para eliminar a los rebeldes los miembros del equipo de Dutch que son asesinados por el depredador son del siguiente orden Hawkins Blaine Buck Dylan Billy y Porcho se utilizó un muñeco de Sonny Landon para la secuencia gráfica en la que el depredador le arranca el cráneo en la columna vertebral a Billy Hawkins fue cortado en la arteria calótida por el depredador Geoff Murphy fue el primero en dirigir Dutch se cubre de barro para proteger el calor de su cuerpo después se esconde en un árbol para emboscar al predator en la novela de Christopher Pike de Eternal Dawn el personaje principal Alisa que es un vampiro hace exactamente lo mismo con un asaltante desconocido excepto con hojas la muerte de Mac ocupó el puesto número 2 según las 10 mejores muertes en Predators la sangre de Mac salpica la mente de la cámara cuando el depredador le dispara en la cabeza con el cañón del hombro la muerte de Dylan es el merecimiento de Dylan por metirle a Dutch sobre la misión y por usar a Dutch y su equipo para eliminar a los rebeldes y hasta aquí llegamos hoy estas han sido las curiosidades que podemos encontrar en la primera película de la saga Predator si tenéis alguna más que yo no haya puesto por aquí podéis dejarla en comentarios y ya sabéis que opinando sobre este vídeo y sobre lo que os parecen las curiosidades o el vídeo en general podéis llevaros un comentario para perdón podéis llevaros un saludo para el próximo vídeo así que por en parte nada más muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!